Amigos, tal vez para muchos crean que no es necesario tener una impresora 3D en su negocio, pero hoy platicaremos cómo la innovación en esta tecnología puede mejorar nuestra empresa, nuestra casa o ayudarnos a solucionar infinidad de problemas. No se pierdan Mundo Ejecutivo en unos segunditos con Felipe Rosales. Mundo Ejecutivo presenta Amigos, hoy descubriremos cómo la innovación en la tecnología 3D, en impresión 3D, puede mejorar nuestro negocio, nuestras empresas, hasta nuestra casa. Y por eso me da mucho gusto contar hoy con Felipe Rosales, CEO, presidente, etc., de una de las empresas en esta tecnología más grande del mundo, MakerBot. Felipe, qué gusto tenerte acá. Y pues la primera pregunta es, ¿cómo la impresión 3D puede cambiar mi negocio? ¿En qué me sirve? Así, es muy extensa, pero muy claro, así, algún punto muy preciso. Firmemente creo que no existe una vertical de negocios, cualquiera que ésta sea, que no sea impactada positivamente. Manufactura, automatriz, aeroespacial, salud, construcción, metalmecánica, todas aquellas industrias que generen un producto se pueden apoyar directamente en la parte de impresión 3D. Ahora, como lo dije, podemos trabajar en cualquier industria, pero no nada más es una industria, sino es cómo nosotros podemos cambiar de la noche a la mañana la realidad de una persona, a través de prótesis, a través de brazos robóticos, a través de un... Ahí conocemos unos cuatros muy buenos como Galvo, Fundación, que están haciendo Marcopti, que están haciendo prótesis casi a la medida de la persona, o Sebastián Seidman, que también está haciendo varias cosas por ahí. De hecho, exactamente, Fundación Galvo utiliza nuestras impresoras, que son impresoras de FDM, se llama la tecnología, en la cual capa por capa vas construyendo algo, y es precisamente algo que puedas tener tú en las manos. Todo parte de una idea, todo parte de alguien, ya tuvo una idea en algún momento, y en esa idea, llevarla a que la puedas tocar con tus manos, hace un cambio gigantesco. En algún momento, el ingeniero se sentaba, pensaba, desarrollaba la idea, y entonces empezaban como que apruebas todo. Hoy, el ingeniero se puede sentar en la computadora, desarrollar una idea, y producirla en escala o en... ¿Es esto lo correcto que sucede hoy con una impresora 3D? Totalmente, y no nada más lo supeditamos a alguien que ha estudiado ingeniería, o arquitectura, o física, es alguien que tenga una idea, que quiera cambiar, que tenga una... algún producto en la cabeza, y que lo pueda aterrizar. ¿Cuál es el gran cuello de botella? Es que no todo el mundo utiliza un software de modelado. Sin embargo, a través de un dibujo, a través de que tú puedas hacer algo directamente en el mundo digital, que lo puedas aterrizar y que lo puedas palpar, que lo puedas sentir. Ahí tenemos un ejemplo de un cohete, no piense nada más, es un cohete muy bonito. Tenemos acá, oye, dentro de todo esto, hay muchas cosas que se pueden hacer para innovar, y producir y probar. Son los prototipos, ¿sí? Esa es una de las ventajas de la innovación en la tecnología 3D. Totalmente. Lo divido en dos tu pregunta, porque es también muy amplia. La primera parte es cómo tú puedes darle las herramientas a una persona que esté estudiando, y me voy desde un kinder hasta alguien que ya está estudiando alguna carrera, cómo le das herramientas para que ellos aprendan a aprender. De nada sirve que memorices algo. Si realmente tú, en tu día a día, ves que existen problemas de la humanidad o de tu comunidad que no se están resolviendo. Entonces, es cómo le das herramientas a esas personas para que ellos puedan resolver problemas. Punto número uno. Punto número dos. Cómo puedan integrarse transversalmente todas las materias. Física tiene que ver con matemáticas. Matemáticas tiene que ver con historia. Historia tiene que ver con física, con física mecánica. Cualquiera de las materias que tienes tú, que estás estudiando, las puedes aterrizar para hacer algo más. Esta es la parte de la educación. Cómo me brinco al mundo del trabajo, al mundo de la industria. Esas personas que en este momento están estudiando, tarde o temprano van a diseñar o van a producir algo, una pieza. Todo parte de una idea. Los cohetes a turno, las distintas piezas que tenemos aquí, todo parte de una idea. Y precisamente este tipo de herramientas sirve tal cual para que puedas hacer un prototipo, un pre-prototipo mucho más rápido. Puedas hacer N iteraciones mucho más rápidas. Oye, y además todo muy personalizado en todo este sentido. Es más, hace poco tuvimos aquí en Mundo Innovación, de Mundo Ejecutivo, a la gente de Ticuno Landmakers, que justamente integra esa parte, la producción, la ayuda, la educación, porque es con estudiantes, creando aparatos para ayudar a diferentes problemas muy específicos, de gente con alguna discapacidad o con una habilidad diferente. Dime algo, antes de que nos vayamos a cortes, todo esto, a una empresa en particular, ¿cómo la visualizas? ¿Para qué tiene que tener una impresora 3D? Si es una empresa de mercadotecnia o es una empresa de alimentos, que diga, yo ¿para qué la quiero? Por ejemplo, un caso específico, una empresa que hace props, que hace mercadotecnia. Los trajes de Iron Man, de la última película de Iron Man, que salieron como 100 trajes distintos, hicieron uno en impresión 3D, con nuestras impresoras parte por parte, después las lijaron, los pintaron, los pegaron, los ensamblaron y quedó un prototipo sobre el cual podías hacer más iteraciones. Punto número uno en el mundo del marketing. Punto número dos, esta pieza que vamos a hablar más adelante, tal cual, es un prototipo o un pre-prototipo en el cual el nodo de creatividad de la canacintra que está en León, que se llama Creativica, hizo este molde en la pandemia. Buenísimo, es un molde de una mascarilla diseñado para todo eso, porque también para la parte médica, de la cual vamos a hablar en unos minutos también, todo eso, se puede implementar prototipos, pruebas, muestras, todo eso. Pero también en casa, también se puede hacer. Alguien en casa, ¿para quién necesitaría una impresora? Porque hay impresoras 3D, chiquitas, portátiles, casi, casi como para tenerla en casa, ¿no? Claro, totalmente. De hecho, nosotros en el 2015 estábamos seguros que ya el mercado en el mundo estaba listo para que todo el mundo pudiera tener una impresora 3D en su hogar. Nos dimos cuenta que no. Perfecto. Sin embargo, ahora estamos en el camino para allanar, ahora sí, todos los vacíos y que alguien pueda tener una impresora 3D en su hogar. Oye, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Hablamos de cosas tan increíbles como que ya se puede enseñar un corazón como se desarrolló en Israel, que se pueden desarrollar cosas para viajes a la luna, que se puede enseñar ropa, casi, casi puedes salir con tu ropa en la casa. Vayamos un corte aquí en Mundo Innovación de Mundo Ejecutivo y regresando, Felipe Rosales nos platicará un poco más de todas estas cosas que se pueden hacer con innovación en impresoras 3D. Con Pocket Líquido Sanitizante elimina el 99.99% de las bacterias que se encuentran en nuestras manos y superficies. Sus usos pueden ser variados. Lo puedes rociar directamente en tus manos o aplicar en cualquier superficie con la ayuda de un trapo. También podrás utilizarlo en los tapetes sanitizantes disolviendo 25 mililitros de Pocket en 250 mililitros de agua. Ordena el tuyo a través de Mi Shop. Amigos, estamos aquí en Mundo Innovación de Mundo Ejecutivo hablando de innovación con impresoras 3D. Y una de las principales preguntas, porque de repente las impresoras se ven caras todo esto, es, bueno, ¿para qué la quiero? ¿Y puedo ganar dinero teniendo una impresora 3D en mi negocio, en mi empresa o en mi casa? Sí. La respuesta práctica y corta es sí. Brinco al final y me regreso. Está bien. Realmente, una impresora 3D sigue siendo considerada como tecnología disruptiva y también como el santo grial dentro de las industrias. No es el santo grial. Per se no genera ingresos. Lo que hace es decrementar tus costos en tiempo, horas, hombre y en material. ¿Por qué? Porque es manufactura aditiva. La merma de lo que vas haciendo, si tú imprimes una pieza, la pieza que gustes, que está muy bien. Aquí un brazo robótico para el que guste, un brazo robótico. Exactamente. Ese brazo robótico, por ejemplo, si tú lo metieras a mecanizar en un centro de mecanizado, en un CNC o a través de un torno, tendrías que tener una pieza de metal o de aluminio e irla desbastando. En el momento en que la desbastas, toda esa merma es desperdicio y es contaminación. Exactamente. En el caso de la manufactura aditiva, solamente imprimes lo que necesitas. Entonces, ahorras en tiempo, ahorras en material, y ahorras en todos los demás procesos. Exactamente. Si ves esa pieza, esa pieza tal cual, es tal cual para la industria se llaman herramientajes y anclajes o guías en el cual, si alcanzas a ver, tiene algunos hoyos y es tal cual, son guías en la cual tú puedes guiar el taladro para que alguien en una línea productiva eficiente su trabajo. Porque si vas a hacer la misma actividad un millón de veces en una semana, tienes que ser lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que tú puedas agilizar toda tu productividad. Ese es el final. Me regreso al principio. ¿Cómo puedes generar dinero? A través de centros de impresión que se llaman print bureaus, a través de que alguien... ¿Cómo era la impresora cuando te imprimías digital, ibas a algún centro y les decías, me imprimes este archivo? Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Y a la fecha sigue habiendo kioscos en los cuales tú llevas tu archivo y te lo imprimen. Ok. Eso puede haber como digital. Esa es la impresión 3D. Exactamente. Ese es un print bureau. Ahora, he visto la proliferación de compañías boutique de ingeniería en las cuales hacen ingeniería en reversa. A través de una pieza, de un prototipo que ya existe, hacen toda la parte del modelado y levantamiento del modelado en 3D. Y ya que tengas esa pieza, ahora la puedes modificar para poder hacer lo que se te pegue la gana. Oye, dentro de todo eso, a mí me llamó mucho la atención. Hace poco vi lo que es la personalización en este tipo de cosas que puedes imprimir a la medida. Zapatos, por ejemplo. O sea, si yo te preguntara a ti qué cosas más increíbles has visto impresas en 3D, ¿qué dirías tú que son las cosas que más te llaman la atención? Cinco. Bueno, aquí somos de seis. A ver, seis cosas que te llaman la atención que hayas dicho guau, ¿cómo lo imprimieron en 3D? El mercado de la hiperpersonalización, ¿no? Que puedas utilizar todo el mundo pisamos mal, pisamos así, 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 así. Que tengas unos tenis para hacer ejercicio, que tengas unos tenis para correr, hechos a ti, como tú pisas. No que los vayas y que los compres, que sean de marca, ok, pero que sean para ti, en un color personalizado. El mercado de la hiperpersonalización y que eso también, toda Latinoamérica empuja a la economía naranja, al mercado de la hiperpersonalización. relojes, lentes, ropa. Tuvimos un caso en el cual una chica en Perú quería hacer un vestido en el cual estuviera impreso en 3D. Entonces, a través de una, como una cota de malla del medievo, empezó a armar el vestido para que pudiera imprimirlo. Vestido. ¿Quieres irte más rápido? Porque son seis. Construcciones de casas, ¿no? Creo que firmemente hemos visto que hay materiales en los cuales puedes, no nada más economizar el espacio, economizar el tiempo, sino hacer materiales flexibles. ¿Por qué? Porque vivimos en un país con muchas fallas sísmicas. Toda la carrera espacial me fascina. Puedes hacer prototipos probados aquí. Tenemos un cohetito. Que vayan a la luna. Es un cohete, señores. No se imaginen nada. Bueno, imagínense lo que quieran. Que vayan a la luna, que vayan a Marte, que vayan a cualquier parte. También toda la parte de, todavía no estamos ahí en Latinoamérica, pero hemos visto en el primer mundo órganos, córneas, toda la parte de incluso piel que podamos imprimir. Estos ya van cinco. Y el sexto es todo el desarrollo de tecnología a nivel micro, a nivel nano. Que puedas imprimir, que puedas utilizar materiales que sean electroconductivos, que sean materiales que se desintegren, que sean materiales que a través de que tengan memoria. Entonces, esos seis verticales creo que nos está dando la pauta o el base layer para lo que sigue, que es poder ir a otros mundos a colonizarlos. Oye, yo te agregaría ahí dos cosas más muy importantes que están. en eso, uno lo costas un poquito, pero yo voy, que a mí me han sorprendido muchísimo, uno fue comida. Comida. Que de repente vimos impresoras 3D donde te puedes llegar y fabricar tu hamburguesa y dices tú, buenísimo, o tu carne, ya fabricaron carne 3D. Entonces, imagínate lo que puede generar porque evitas la matanza de animales y fabricas alimentos de alguna manera y dos, la parte de un corazón que nos tocó verlo en Israel, que ya fabricaron un corazón en ese sentido. Y algo que alguna vez alguien nos platicó en alguna conferencia, tuvo que ver seguramente con Mundo Ejecutivo, fue el que en algún momento pues casi, casi puedes llegar al supermercado y te lo pregunto para que regresando del corte platiquemos un poquito del futuro, casi, casi puedes llegar al supermercado y decirle, ¿saben qué? Hoy me levanté con ganas de tener, tú lo dijiste, escornas, ojos azules, le aprietas un botón, te imprima y en unos segunditos tengas ojos azules. Hijos, ayer me fui de, hijos, estuvo buenísimo la fiesta, necesito un nuevo hígado, apriétalo y sale un nuevo hígado y todo ese tipo de cosas. ¿Qué te parece si regresando de un corte en Mundo Ejecutivo, de Mundo Ejecutivo, platiquemos del futuro y qué le queda a la gente con esta innovación en tecnología 3D, en impresión 3D? Me parece. Amigos, regresamos. En estos tiempos, contar con un producto que nos brinde una buena protección contra virus y bacterias es importante. SQ-2 Skin Skin Care es una espuma antiséptica que crea en tus manos una capa de protección durante 4 horas. La espuma de SQ-2 Skin Skin Care no irrita tu piel, gracias a que está libre de colorantes, fragancias y alcohol. Definitivamente el mundo está cambiando, la personalización global se ha vuelto importantísima y en eso juegan un papel muy importante las impresoras 3D y por eso hoy seguimos platicando con Felipe Rosales, CEO de... MakerBot. MakerBot, iba a decirlo, pero dije así. Oye, Felipe, estamos hablando de cómo podemos llegar a personalizar hasta una parte del cuerpo, humano, ¿cuál es el futuro? ¿Hasta dónde? ¿Cómo visualizas tú a qué puede llegar? Sé que es extensísimo, pero ¿qué crees que va a ser y lo que tengamos que ver? Así, brevemente. Ok, soy de la generación en el cual las películas de ciencia ficción me siguen debiendo, ¿no? Crecí con Odisea 2001, crecí con toda la saga de Terminator, Viaje al Futuro, todavía no estamos ahí. Hay algunas personas, Elon Musk, Jeff Bezos que están poniendo todo. Bueno, ya pusieron el avioncito ya casi como el de los supersónicos para que te subas y vueles. Tal cual, pero ¿qué es lo que sigue? ¿No? No estamos haciendo tecnología simplemente para poder eficientar procesos, sino estamos haciendo también dry runs, estamos haciendo toda la base para que podamos ir a Marte, para que podamos ir a la Luna, para que podamos tener una carrera especial. Oye, pero para los seres terrestres que no pensamos como ellos, que no vamos a viajar a la Luna probablemente, ¿cómo lo ves? Vamos a tener, ya dijimos que vamos a tener nuestra impresora y vas a levantarte en la mañana y decir, hoy me quiero poner un saco gris, le aprieta, sale el saco gris, es más, tipo Legends, ya sabemos, la de este que se levantaron y imprímeme mi botella de refresco, no dejemos marca para, pues llegaremos a eso. La caricatura de los 80, los supersónicos, que tenían un hornito en el cual metían todo y salía algo más. Bueno, ¿para qué tener una impresora 3D? Y eso me lo preguntas, ¿para qué tener una impresora 3D en la casa? Imaginemos, y todo nos apunta en ese sentido, que las grandes marcas de los electrodomésticos, a través de todo su supply chain y como lo vimos en la pandemia, que se quedó detenido el mundo, entonces, que pudieras tú imprimir una pieza que le hace falta a tu refrigerador, que le hace falta a tu X, a tu Y. Ese caso lo vimos directamente en una maquila en el norte de la república, en el cual no tenían un engrane y esa máquina que era un CNC de 5 o 6 ejes que cuesta 5 millones de dólares y que produce al día más de 5 millones de dólares, estaba detenida y no la podían tener detenida dos o tres meses en lo que llegaba la pieza. Imprimieron la pieza, no iba a durar un año, dos años como normalmente duraba la pieza, pero por lo menos una semana si ibas a tener esa parte de los repuestos. El otro día lo vimos para un avión, se les descompuso una pieza y era imposible y hay una, o sea, nadie fabrica esa pieza de repuesto porque se fabrica para los pocos, pueden fabricar especialmente la pieza en especial. Barcos que estén a la deriva en alta mar, los campos petroleros, las plataformas petroleras que tienen un poco o sencillamente yo el otro día vi, ese es un negocio interesante para el que quiera, repuestos para tus, ¿cuántos tú tenías tu juguete favorito o tu pieza favorita y se le rompía o tú, no sé, X pieza que tenías en tu casa o se te rompió, tenías tu vajilla así y se rompió una pieza de la vajilla y dices, chin, ya se descompuso, mi ajedrez, la piecita de ajedrez, puedes, hay impresoras, bueno, y hay compañías que secan esa impresión sobre diseño, sobre pedido y hacerte esa pieza que te falta el brazo de tu Buzz Lightyear que se te, digo, pensando en la película que lo puedas sustituir, esa es otra área, pero de todo eso es muy micro, muy de esto como que se ve, se puede llegar y ya hay impresoras para sustituir toda la fabricación de una empresa y fabricar en volumen a gran volumen y gran cantidad de piezas, se puede llegar a que sean impresoras 3D en vez de estar haciendo corte, confección, costura, yo qué sé. Sí, 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 todavía para Latinoamérica todavía no tenemos esa tecnología en algunas partes del mundo, Israel sobre todo, si tenemos ese tipo de tecnología, pero más allá del corte, la confección, desbastar, hacer el postproceso, lo más importante es qué vas a hacer con esa pieza, la quieres ya para hacerla un tiraje de un millón de piezas, pues todavía los procesos establecidos son mucho más rápidos y son más económicos que lo que puedas imprimir en 3D. Eventualmente vamos a llegar ahí, sí, ¿por qué? Pues porque necesitamos que las impresoras sean más rápidas, que sean de mayor capacidad y que sean multimaterial. Perfecto, y además lo hemos visto hasta para la industria de la construcción, para, o sea, piezas tan grandes como de este vuelo, para los edificios, todo esto, y la última parte muy importante que tiene es también el reciclado, porque los materiales que se usan en impresoras 3D, mucho es de PET, de reciclado de esto, estoy en lo correcto, ¿también es una ventaja de las impresoras? Totalmente, de hecho tenemos nosotros un material que es PET-G, que es a base de PET, estamos haciendo desarrollos precisamente en que el material sea biodegradable, no nada más que quede ahí 50, 100 años, no, que realmente sea biodegradable, hemos estado también haciendo algunos avances con filamento de fibras naturales. Guau, o sea, en resumen, se nos está acabando, hijos, podríamos seguir hablando de N cantidad de temas dentro de las impresoras 3D, yo ya quiero tener, o sea, ya tenemos ahí, pero que tengas en tu casa que te levantes, digas, hoy me quiero vestir así, hoy quiero tener esto, hoy quiero el otro, hoy necesito esto, se rompió esto en mi casa, en vez de ir al súper y decir, hijos, tengo que ir a comprar, le vas a hablar al supermercado, estoy inventando, futoreando, le vas a escribir al supermercado, le vas a decir, oye, necesito esta pieza y te va a mandar el programa para tú diseñarlo, armarlo, imprimirlo, sí, en tu casa. Felipe, ha sido un gusto para ti, ¿cómo resumirías hoy la impresión 3D, las ventajas para una empresa o para una persona? Ya los dijimos, pero ¿cómo lo dirías así? Para que la gente se quede con esos puntos claves de decir, por eso la quiero. Es pensar fuera de la caja, es romper con el statu quo, es realmente ver que existe. Todo lo que has hecho en tu industria, en tu escuela, en tu negocio, te llevó a donde estás en este momento, pero seguramente no te va a llevar más allá. Tienes que pensar fuera de la caja, tienes que empezar a expandir tus posibilidades. Y yo agregaría, no nada más piensen fuera de la caja, impriman fuera de la caja, impriman en una impresora 3D, inventen lo que quieran. Algo bueno saldrá de todo eso. Amigos, estamos en Mundo Innovación, en Mundo Ejecutivo. No olviden que dentro de poco tendremos la cumbre, mil empresas, 7 de diciembre, presencial, en vivo y aparte, en digital. No se lo pierdan, será todo un gran evento. Amigos, no se pierdan los próximos capítulos de Mundo Innovación, Mundo Ejecutivo, esta vez con Felipe Rosales, CEO de MakerBoot y todo lo que pueden hacer con una impresora 3D en su casa, en su empresa o donde quieran. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó 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 Mundo Ejecutivo presentó